Pelota larga de Maturro la tiene Uruguay y se viene ahora González. González que intenta, engancha para un lado, se viene Uruguay por el primero y está... ¡Gol! 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 Uruguay, de la selección, Abaldo, abajo, nada que hacer para el arquero a los 38 minutos. Uruguay 1, Iraxero, Matías Abaldo, lo gana Uruguay en la plata, vamos arriba la selección. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos Gana Uruguay 1 a 0 con una buena jugada Y está bien que se hace, se ajusta el partido Era el que más buscaba, era el que más quería Y ahora encontró, gana Uruguay y hay que seguir de largo Va saliendo Irak desde el fondo Sin embargo ya la recupera Uruguay por intermedio de Avaldo Se viene Avaldo, viene el centro, ahí está, gol ¡Gol! 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 De Uruguay, de la Celeste, Ferrari El número 9, centro al área Saludo a la bandera, como decían antes La clavó junto al caño izquierdo del arquero Del arquero Hassan Que la miraba pasar, logra Uruguay Por 2 a 0 Ferrari Uruguay 2, Irak 0, vamos arriba a la Celeste A los 2 minutos del segundo tiempo, llega el segundo de Uruguay ¡Gol! 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 Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos Bueno, un golazo sencillamente El que se arrima así es Avaldo 16 minutos, viene el centro, ahí está ¡Gol! 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 La defensa irá aquí Y apareció Allí por arriba Más alto que todos Ganando con un cabezazo notable Que bajó desde el horizontal Para meterse en el arco Para dormirse en las redes González Notable golpe de cabeza De Facundo González Lo gana Uruguay Por 3 a 0 A los 17 Del segundo tiempo Uruguay 3 Irak 0 ¡Gol! 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 Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos Y bueno, se lo dijimos hace unos instantes Dos cosas La primera, que Uruguay dominaba casi a voluntad La segunda, los problemas de Irak en el juego aéreo Y sí, aquí se cristalizan en un tercer gol de Uruguay Un golazo realmente Muy buen cabezazo de González Que pegó en la espalda En el palo primero En la espalda del arquero Y se fue adentro ¡Qué calidad que tiene ese equipo! Como los productos del Emporio del Sabor Presente en todos los acontecimientos importantes Ventura Alegre y Bergali Maldonado 0,91 880,992 Viene el centro sobre el área Y está a gol ¡Gol! 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 De Uruguay A la Maturro Tras el tiro de esquina de Díaz Notable cabezazo del 13 Para terminar de cerrar un partido notable para Uruguay Lo gana Lo gana Uruguay Lo gana la Celeste Maturro Para anotar el cuarto gol ¡Gol! ¡Gol! Somos San Carlos Somos tu lugar Municipio de San Carlos Bueno, un golazo de Uruguay Otra vez de cabeza, por supuesto Una gran jugada de Maturro Que anticipó a toda la defensa La colgó en el ángulo Y va a cerrar la cuenta con un 4-0 Esperanzador para el equipo Celeste Por vos es más fútbol en cada gol ¡Gol! ¡Gol!